¡Suscríbete al canal! Aquí están los bizcochitos esponjosos de nuevo, el original, ok, bizcochitos esponjosos de nuevo, así que ya usted puede ir a toda parte a buscar su bizcochito esponjoso. Vámonos por aquí y decirle también que hoy vamos a hablar de, hoy vamos a hablar de política, pero de política del país. Aquí está la doctora Cristina Aguiar, que es una persona que ya ustedes saben, catedrática, tanto en República Dominicana como en Francia. Una experta en cuestiones constitucionales migratorias, que tanto nos ha dado luz en estos momentos en que el país ha pasado por todas estas discusiones. Con Cristina vamos a hablar dentro de un momentito y precisamente decir, comenzar por aquí. ¿Por qué Suiza quiere frenar la inmigración de la Unión Europea? Oigan lo que han hecho, se ha hecho en Suiza, eso es la BBC, en Suiza se ha hecho un referéndum que ganó frenar la inmigración de la Unión Europea, frenarla. Y se arma un lío en Europa. Cristina, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, Consuelo, qué gusto. ¿Qué es este referéndum de Suiza frenando la inmigración de la Unión Europea? ¿Qué es esto? Bueno, lo que pasa es que como Suiza no es parte de la Unión Europea, tenía un acuerdo con la Unión Europea sobre la libre circulación de personas. Entonces, ese principio de libre circulación, que es un principio también del esquema integracionista de la Unión Europea, se le estaba aplicando a Suiza, pero le estaba dando muchos efectos adversos. Los suizos son muy celosos de su territorio, sus trabajos, su modo de vida. Y yo creo que históricamente la confederación helvética ha dado muestras de su fortaleza porque nunca han cedido sobre los rasgos fundamentales de su carácter nacional y de su nacionalidad. Entonces, este referéndum lo que viene es a decir no a la continuación del principio de libre circulación con la Unión Europea, porque se había convertido en un colador, se le estaban metiendo los kosovares, los bosniacos, todo el que pasaba por la Unión Europea, porque el territorio de la Unión Europea tiene el principio de la libertad interior de fronteras, con una frontera exterior que garantice el acuerdo de Schengen. Para entrar a la Unión Europea se puede pedir visa en cualquiera de los Estados miembros, que reconozcan y que sean parte del acuerdo de Schengen, y se tiene que entrar por ese punto, cuando se entra por primera vez, por el punto hábil de frontera del país que dio la visa. Pero una vez que se está en el interior del territorio de la Unión Europea, que son ahora 28 países, hay libre circulación. Entonces, ese principio de libre circulación se le aplicaba a Suiza. ¿Cuál quiere decir que muchísima gente estaba entrando al territorio y cogían para Suiza? ¿Por qué? Bueno, porque Suiza tiene un sistema, una moneda muy fuerte. El franco-suizo sigue siendo una de las monedas más fuertes del mundo. Suiza tiene un sistema de seguridad social muy especial, porque para los ciudadanos de la Confederación Helvética, y en términos generales, aunque la vida es sumamente cara en Suiza, pero las condiciones de vida son buenas. Claro. Pero como yo decía al principio, los suizos son muy celosos de su carácter nacional. Bueno, es suficiente conocer un poco la historia de cómo la Confederación Helvética se liberó del imperio austrohúngaro, ¿no? Y de ese carácter nacional encarnado por Guillermo Tell, la figura de Guillermo Tell, de esa independencia de los helvetas, y de ese celo hacia su carácter nacional. Lo que esto pone de manifiesto es algo muy importante, y que nosotros debemos mantener en mente, y aplicarlo en nuestras políticas públicas de migración, seguridad fronteriza, etc., y como argumento a los que están tratando de imponerle una agenda a la República Dominicana mientras el resto del mundo está adoptando otra. Otra. Y es que, a pesar de la globalización, uno de los efectos, o de los objetivos, yo diría más bien, para citar a dos eminentes colegas, profesores, es que, bueno, la globalización, dice Guy Sormann, no es verdaderamente un nuevo estilo de colorización. Eso depende de cómo uno lo vea. sino la creación de identidades diferentes, de una identidad múltiple. Lo que yo digo siempre, ¿verdad?, de los estados de aeropuertos. Entonces, el profesor Sorto, Freddy Sorto, que es mi colega de la ICTELILADY, dice, bueno, la frontera, claro, la globalización busca eliminar las fronteras. Eso se sabe, eso no hay que demostrarlo. Eso es la agenda neoliberal, que no haya fronteras. Eso los ayuda en su agenda de apropiación, finalmente, de las riquezas de los más chiquitos. Porque esa es la idea. Así mismo. Nada más. La globalización ha engendrado movimientos de población cada vez más desenfrenados. Pero ese movimiento de sur a norte, ya no se limita a sur a norte. Sur-sur, hay también muchos intercambios. Los mozambicanos en África del Sur, los bolivianos y los peruanos en Chile y Argentina, por ejemplo. Y bueno, hemos visto que hasta los haitianos están llegando a Brasil. O sea, todo el que tiene un semblante de prosperidad va a recibir un aporte de migrantes que son verdaderos refugiados económicos. Frente a eso, los estados están diciendo, pero esto no hay quien lo aguante. Porque es que eso amenaza, este flujo constante, sobre todo de indocumentados, porque se trata de migración de indocumentados, de personas que no tienen cómo entrar al país, que entran de forma ilegal. Eso no hay quien lo aguante, porque eso comienza a atacar los servicios básicos primarios. Se desploma. Salud, educación, se desploma. Se desploma. Entonces, ¿qué está? Como nos pasa a nosotros. ¿Qué está en general? Como lo que nos está pasando a nosotros. Nos pasa a nosotros que todo está desplomado, todos los servicios, salud, los hospitales, las escuelas. Las escuelas. La seguridad social, la cosa de que no hay nada, no funciona nada. No funciona nada, no hay posibilidad de verdaderamente tener algo que camine. Entonces, quiere decir que ese efecto perverso, pero inducido de la globalización, que son estas migraciones desenfrenadas, están provocando una reacción por parte de los estados. Es el reforzamiento de las fronteras, finalmente. Suiza es un ejemplo muy firme de eso, de que no al principio de libre circulación. Entonces, ¿qué quiere decir? Se necesita una visa para entrar, yo voy a determinar quién entra. Aunque sean de la Unión Europea. Aunque sean de la Unión Europea. Imagínate nosotros. Entra en mi territorio. Espérate, porque lo que votan en las elecciones son los suizos, ¿verdad? Sí. Entonces, a esa constituencia, que ellos tienen que escuchar, ¿qué dicen los suizos? Así fue un referéndum de hace dos o tres años en Suiza sobre el tema de las mezquitas. Fíjense que es un tema que va con el ejercicio de las libertades. La libertad de culto, sí, libertad de culto, pero no queremos mezquitas en Suiza. No queremos mezquitas. Dijeron que no. Dijeron que no, el referéndum fue masivo, no a las mezquitas en Suiza. Es que tú no puedes permitir que a nombre de la identidad cultural de XY o Y, que viene y se instale en tu territorio, que viene además a trabajar en tu territorio, quitándole a lo mejor el trabajo a un nacional. Así mismo. Y todo eso, tú comenzarás a perder la característica de tu propio paisaje. Eso es lo que se está diciendo la gente. El que Canadá también haya decidido de eliminar el yusoli para eliminar el turismo de parto. Eso también es muy simbólico. O sea, Canadá eliminó el yusoli. Están en eso. Están en eso. Están en esa discusión. Pero es que no es ético ni moral que nadie vaya a XY o Y país a parir, a tener un hijo, porque ahí se aplica el yusoli, porque esa nacionalidad me va a dar ventajas. La nacionalidad es mucho más que eso. En un artículo que va a salir mío publicado en la revista de la Junta Central Electoral, yo trato ese tema bastante exaltivamente. Digo, en lo que me cabía de la 21 páginas, porque me habían puesto 10, después le tendía 15, pedía autorización para 20 y se me fue en 21. Porque es un tema muy rico. La nacionalidad no es un vínculo cualquiera. Es lo que yo planteo en ese artículo y lo demuestro. No, a que es un derecho humano. Sí, es un derecho humano, pero es muchísimo más que un derecho humano. Sí. Porque sigue siendo el vínculo político con el Estado. Es el elemento definitorio de la personalidad jurídica. Es el elemento definitorio del Estado y la capacidad de las personas. Es el vehículo de ejercicio de los derechos políticos que es como se determina la voluntad colectiva para imponérsela al resto de la sociedad. O sea, no es algo anodino. La nacionalidad es algo fundamental. Por eso los Estados toman todos especial cuidado al reglamentarla y no se puede festinar la nacionalidad de dársela a todo el mundo. Eso correspondió a un momento de la historia de que, bueno, había que dar la nacionalidad a más gente por este tema de las migraciones, pero ya las poblaciones están prácticamente cristalizadas en todas partes. Entonces, cuando la población está cristalizada, los académicos y la gente que estudia mucho este tema desde el punto de vista demográfico, piensan que el yusanguinis es una de las cerraduras del sistema. O sea, la transmisión de la nacionalidad por yusanguinis hace que, bueno, eso no… al ser por filiación, pues va cerrando, va limitando la población. Algunos académicos no están de acuerdo con el sistema de sujeción perpetua. Yo quisiera que habláramos de eso un poquito con él, porque me inquietó mucho un artículo que me mandaron por Facebook de una muchacha haitiana. Ah, sí. De Citusán. De Citusán, que dice, bueno, yo ahora sé aquí hace 26 años, yo nada más conozco la República Dominicana, y me dicen que yo soy haitiana. Vamos a partir de la hipótesis que ella tiene padre y madre haitiano. Porque no sé si ese es el caso, porque después me mandaron que era otra cosa. Si es padre y madre haitiano, y tú me vas a decir que ella no tiene ningún vínculo con Haití, que ella no sabe lo que es esa cultura, le voy a dar un caso contrario. Los italianos. Los italianos tienen el criterio de sujeción perpetua también. Es hijo de italiano, es italiano, el hijo de italiano a donde quiera que nazcan. ¿Qué hablan los italianos? A tener el fin de la bolita del mundo, hablan italiano todos. Sí. Comen pizza y pasta. Eso es lo que hacen en su casa. Italia ha, mediante ese criterio de sujeción perpetua, esa transmisión de la nacionalidad por filiación, ha mantenido una presencia y una influencia cultural en el mundo que es prodigiosa. Ve a Nueva York a líder de Italia. Son italoamericanos, pero todos hablan italiano en su casa. Si a veces los dialectos, siciliano, napolitano, etcétera, porque eso es lo que aprenden en el seno de la familia. Y todo el mundo come pasta. Aún hayan nacido. Pero por Dios, hasta en China, en la cochinchina, en el induscano. Ahora, lo que pasa, Cristina, que hay una equivocación. La gente quiere, y eso solamente es a nosotros, en la República Dominicana, parece que eso es lo que se le impone. Claro, hay todo un respaldo internacional, principalmente de los Estados Unidos, que eso es lo que pretende. Porque todo esto no es de que Haití, esto es un respaldo, de mi punto de vista, y lo he explicado. Y ahí están los informes de los Estados Unidos impulsando esa política. Y por eso están pagando toda esta campaña, y por eso los jesuitas están en eso, y participación ciudadana, y son capaces de insultar al cardenal y al que sea, porque están repartados. Porque están apoyados. Están apoyados. ¿Entiendes? Por la superpotencia. Exacto. Entonces, precisamente, hablando sobre eso, ella quiere decir, yo no tengo que cumplir con lo que es la legislación dominicana, yo tengo que imponerle la mía. Yo soy dominicana, ya, yo dije que yo soy dominicana, pero si tú cumples las condiciones. Un turco nace en Alemania y se puede pasar su vida entera en Alemania, y no es alemán. ¿Tú no es alemán? ¿Estoy entiendo? ¿Es turco? No, ella es, ella, dice el señor Martelly, después que visitó a Obama, que entendemos para qué lo llamaron, sabemos para qué. Pero por Dios, ¿verdad? ¿Verdad? No somos tan tontos. No somos tan tontos. Entonces, eso era todo para el retrato en familia, de que estamos respaldándote toda esta lucha de Haití, que la llevamos nosotros. Eso es Obama a Martelly, no se lo dijo así, pero nosotros sabemos leer. Y por eso estaban felices aquí, toda esta partida de traidores que hay aquí, estaban felices con que Martelly los recibiera a Obama. Lo sabemos por qué. Porque Obama es que les paga, los norteamericanos, les pagan a ustedes. Entonces, Martelly sale de ahí, se va a la OEA a insultarnos, y a decir, cuidado si la República Dominicana no cumple. Pero el primero que no cumple con tu propio pueblo eres tú. Tú le das documento a tus nacionales. Exacto. Tú le reconoces, hablando de apatridia, para que no callan en Martelly, de apatridia, ¿quién produce más apatridia que el Estado haitiano, que no le da documento a sus nacionales? Pero ese es el meollo de la cultura. ¿Por qué Haití no reconoce sus propios nacionales? ¿Por qué Haití quiere desconocer un principio inscrito en sus constituciones? Desde la fundación del Estado haitiano. ¿Por qué? Un criterio que es etnocéntrico, porque las constituciones del inicio de la República decían que tenía que ser hijo de africano, de descendiente de africano, negro. Estaba la palabra negro. Negro. República negra de Haití. Entonces, ellos han mantenido el criterio de sujeción perpetua, porque esa es la vinculación con la memoria histórica. Sí, tú siempre lo has explicado. Yo siempre lo he explicado, lo he dicho. Entonces, ahora, ¿por qué, a pesar de que esté inscrito en los textos, ellos no lo quieren reconocer? Entonces, le achacan a los otros estados que no cumplan lo que ellos no cumplen con sus nacionales. Ellos nacen con una nacionalidad. Ellos nacen con una nacionalidad. Esa es la nacionalidad. Eso es lo que se llama nacionalidad de origen. Con la que tú naces... Nazca en donde nazca. Entonces, lo dice la Constitución. Está clara. No hay que interpretarla. El problema es que ellos no la quieren aplicar. Claro. Entonces, una cosa es... ¿Es equitativo eso hacia la República Dominicana? Ah, pero yo me pregunto. ¿Es equitativo? Ellos tienen yus sanguí. Nosotros tenemos entonces un yusol, un sistema mixto. Ellos se benefician del de nosotros. No reconocen el de ellos. El de ellos. Para que se beneficien del yusol. Es eso, ético y equitativo. Entonces, venir a este señor, Dike, acabando de hacer reuniones, porque uno lee la historia de las relaciones bilaterales, que por cierto, Bernardo Vega ha escrito en los libros y ahí están todos esos documentos. Sí, sí. Haití pocas veces cumple con lo que se compromete. Pero muy pocas veces. Dice, yo se lo planteo en el artículo, también dice, ¿qué argumentos tienen ellos para no respetar el sacrosanto principio de pacta sum servanda en los acuerdos bilaterales con la República Dominicana? Ellos no lo han cumplido. ¿Qué significa eso? Pacta sum servanda es el principio en derecho que una vez que tú pactas, tú tienes que cumplir y tienes que cumplir de buena fe. Pacta sum servanda va vinculado al principio de la buena fe en el cumplimiento y la ejecución de tus obligaciones. Claro. Entonces, ¿qué le pasa a ellos? Que no reconocen tampoco ese principio. Nada más quieren que sea la República Dominicana que los reconozca. Y ellos, para bailar tango se necesitan dos, como se dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros firmamos con ellos, ellos tienen que cumplir su parte y nosotros nuestra parte. No documentan. No documentan. Entonces, que son apátridas. No son apátridas, son indocumentadas. Una cosa es la apatridia, que tú lo has explicado siempre muy bien, y otra es la indocumentación. Ellos tienen su nacionalidad, ellos los que no tienen documentos. Exactamente. Porque su Estado no los documenta. Exacto. Porque su Estado no los inscribe en el Estado civil. Entonces, ¿cómo viene el presidente Martelí a hablar de que para que no caigan en la apatridia, Martelí? Porque alguien que no tiene ninguna calidad de ninguna especie, él será presidente de Haití, pero a mis ojos, con todo el respeto, no tiene calidad ni moral, ni jurídica, ni ninguna especie, para venir a decirle a la República Dominicana en una tribuna como la OEA, ojalá que la República Dominicana. Oiga. Eso fue simplemente, esa bravuconada es porque acababa de salir de la Casa Blanca. Claro. Me parece ese acto también de muy mal gusto. Sí. Lamento mucho que el presidente Obama se haya prestado para un acto de tan mal gusto, porque es discriminatorio. Sí, señor. Él recibe a Martelí, porque es negro. Sí. Es el principio de solidaridad dentro de la negritud, que hizo inclinar la balanza hacia ese lado. Y entonces los dominicanos. No, nosotros somos blancos rubios a lo mejor. Para. No, lo que pasa es que con eso se demuestra que lo que hemos estado diciendo, de que los Estados Unidos son los que tienen esta campaña en contra del país, el Departamento de Estado que ha fijado todas esas posiciones, es cierto. Eso lo demuestra. Sí, sí. Eso lo demuestra. Esa es la prueba fea. Porque no es verdad, no es verdad, que el USAID, que es que subvenciona esa campaña a los jesuitas, que por cierto el cardenal le contestó a Mario Serrano y le damos todo el respaldo al cardenal. Y ahí hay un editorial del Listín Diario que respaldamos totalmente también. Que al cardenal hay que respetarlo. Y que ya está bueno de toda esta vagabundería de estos jesuitas. Empezando por Mario Serrano, haciendo toda esta campaña pagada en contra del país. Ustedes son unos pagados, agentes norteamericanos. Ustedes y todos los que piensan como ustedes están defendiendo esta campaña. Toda esa porquería de periodismo que anda haciendo todo eso. Ustedes son agentes norteamericanos. Pagados. No, yo creo que hay una cosa, yo creo que hay un elemento interesante aquí que es subrayar en lo que respecta a la conducta de los jesuitas y este movimiento. Los jesuitas son mundialistas. Entonces, finalmente, no. La agenda que está debajo es la de las organizaciones mundialistas. Bilderberg Group, Trilateral, Trilateral, Roundtable. Son ellos. Sí, señor. Son ellos. Son las organizaciones que concentran todo el poder político y económico del mundo. Del mundo. Son ellos que ponen la agenda. Son ellos que ponen la agenda. Y en esa agenda, ellos han puesto a los derechos humanos como el parapeto. Eso es simplemente un parapeto, que estemos bien claro. Los que tienen dos onzas de cerebro, que por favor, la utilicen. Aquí los derechos humanos es un parapeto. Los derechos humanos, inclusive, aquí hay un abogado dominicano que escribió del derecho transnacional. Esa expresión específica se utiliza para el derecho generado fuera de las esferas de gobierno, pero especialmente en las corporaciones internacionales, multinacionales. Entonces, quiere decir que todo eso se cocina por ahí, se financia, y entonces esa agenda se le impone a los países. Pero es para ellos obtener el control y desarmar a los estados. Sí, señor. Sépate. Sí, señor. Perfecto. Perfecto, Cristina. Así mismo es. Ellos desbarataron el Estado haitiano, dicho sea de paso, porque el Estado haitiano está desbaratado. Porque el cómico este, el conbero este, ya tú sabes. Y quieren desbaratar dentro de esa agenda que tú estás diciendo, a la República Dominicana también. Entonces, ¿cómo que tú dices? Una nación aeropuerto esta. Ajá, una nación aeropuerto. Aeropuerto, una zona de libre comercio, una zona franca. Una zona franca, no, peor, de libre tránsito. De libre tránsito, de Diayataca, y en ese libre tránsito, cuidado, porque hay mucha droga por ahí. Ajá. Hay mucha droga por ahí. Eso de Figueroa Goto, 11 años viviendo aquí, y que escapado de una cárcel de Puerto Rico, de alta seguridad, que se reunía con los funcionarios norteamericanos de este lado, 11 años. ¿Haciendo qué? Usted tenía que ser un agente de la DEA, de ellos mismos, haciendo el trillo para llevar la droga. Y para eso es que quieren, yo digo, esa parte la pongo yo, mi criterio. Lo que quieren es hacer una sola isla, una indivisible. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque al Departamento de Estado le preocupa de que los haitianos no tienen documentos. Mire, a eso le preocupa al Departamento de Estado. En todos esos informes, como nos insulta el Departamento de Estado, diciendo que tenemos que darle a la nacionalidad a todos los haitianos. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque los cuartos de la droga es allá en Washington, que están, no en estos paisitos. Los cuartos de la droga están en Estados Unidos y en los grandes bancos. Ahí es que están los cuartos de la droga. Y si eso es lo que quieren hacer con el país, una carretera internacional para la droga, que comience en Haití. Ellos desbarataron Haití, el Ejecito y todo. La misma política de este lado. Y tú esos vagabundos apretándose para eso. Dicen dominicanos, apretándose para esa vagabundería. Escúchame, Cristina, yo sé que estos son comentarios que yo le añado, pero la parte jurídica tuya es inestimable. Esa parte de esa visión de la globalización, que nos quieren imponer la agenda de que no hay frontera, de que las fronteras, los estados nacionales han desaparecido. Porque esa es la agenda. Esa es la agenda, sí. Y el argumento filosófico es el siguiente. Los individuos son anteriores a la noción de frontera y a la noción de civilización. Los individuos son anteriores. Anteriores a la noción de frontera. Entonces, el individuo debe prevalecer. Esa es la parte filosófica. El individuo está por encima de todo lo jurídico, de todo lo existente, de todo lo que sea una frontera, de todo lo que sea un límite. En muchos años. Porque la inequidad y la... Estados Unidos ahora mismo se reconoce por la inequidad que hay en Estados Unidos. Como el menos del 1% concentra la gran riqueza de Estados Unidos y de clase media para abajo, todo el mundo está quebrado. Y ese es el modelo de que prefiero ser humano y defender la humanidad que sea patriota. El de Estados Unidos, claro que sí. El American Dream. El American Dream para cogerse el petróleo de Irán, para cogerse todo lo que sean todos los productos en toda parte del mundo. Lo mismo. Para hacer su negocio de la droga, que son ellos que lo tienen, para hacer lo que le dé la gana. Muy bien. Vámonos con los comerciales, que ya hasta nos pasamos. Eso está muy bien, yo no había visto este letrero, qué bien. Prefiero estar a favor de la humanidad y no ser patriota. Eso lo pusieron en la UAS, en el alma. En la UAS. En el aula magna. En el aula magna, pusieron eso. Cuando ellos hicieron esa concentración a favor de los desnaturalizados. Que no han aparecido, dicho sea de paso. Entonces, ellos pusieron ese letrero. Prefiero estar a favor de la humanidad que ser patriota. Está bien. Ok, vámonos por favor, Márquez. Vamos a subir. Un día muy trágico, muchísimas muertes, pero no le voy a hablar de esta, sino de esta. Estados Unidos advierte de amenaza en los vuelos de Caribbean Airlines desde Guyana. Mire qué cosa tan seria esto. ¿Ok? No, 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 se me fue. Una llamada de Estados Unidos advirtiendo. Escúchame, si uno le da, se le va a uno la página. Estados Unidos advierte de amenazas en los vuelos de Caribbean Airlines desde Guyana. Se lo estoy poniendo, sale en el listín diario de esta tarde. Señores, recuérdense que nosotros estamos aquí cortesía de los jugos ricas. Por supuesto, todo lo que tú quieras. Ahí está la leche y lista mil, también de ricas. Y decirle que Plaza Lama, tú encuentras todo lo que tú quieras. Y ahora, para el Día de los Enamorados, San Valentín llegó a Óptico Viedo. Mire lo que le tenemos, varios combos, varios combos. Que usted puede elegir el que usted quiera. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Del 14 y el 15 de febrero tenemos varios combos para que usted vaya y elija el que usted quiera. Puede hacer ese regalo. O si no, el 25% de descuento en lentes de sol como Gucci, como Chiao, como Carrera. Ahí está todo lo que tú quieras para San Valentín. Decirte también que un seguro seguro, la gente de seguros pepín, las clases de matemáticas, el quipetía badía y café santo domingo que te lo vas a comer con mi cochito esponjoso. Que ya está de nuevo contigo. A Cristina le encanta cuando digo esponjoso. Tú sabes que yo tenía un amiguito donde yo estaba viviendo, que él se paraba y me decía, ¡Conchuelo! Desde arriba. ¡Mi cochito es un pojocho! Cristina, un segundo. ¿Cómo tú crees que lleva la República Dominicana todo esto? Vamos avanzando para que el mundo entienda. Bueno, yo creo que sí, pero hay que mantenerse muy firme. Nosotros no somos diferentes de los suizos. Si los suizos tienen la valentía de hacerlo, nosotros también. Así mismo. Señores, muchísimas gracias a ustedes. Y nos vemos mañana si Dios quiere.